Muy bien, queridos amigos del Montonero, hoy no vamos a tratar el tema de conflictos sociales. Voy a comentar sobre la tragedia de la semana pasada en Cusco, el incendio del Templo de San Sebastián, que es una construcción hecha por los españoles con el objetivo de evangelizar a los indios y a los quechua del Incario. Este templo fue construido en 1540 aproximadamente y es de una gran riqueza artística. Tiene un altar mayor tallado en cedro y su estilo barroco, además de preciosas pinturas del pintor indio Diego Tito Quispe, que es uno de los máximos representantes de la escuela cusqueña. ¿Qué es lo que ha sucedido en San Sebastián? No solamente ha sido la precariedad del Estado para custodiar los bienes culturales, sino además la irresponsabilidad de las empresas públicas de servicios. Cuando llegaron los bomberos no tenían agua, la gente se movilizaba con baldes y a gritos, trataban de apagar el incendio y veían cómo se devoraba la gran riqueza cultural. Realmente ha sido una tragedia. El pueblo lloraba desconsoladamente al día siguiente al ver la destrucción total de este templo. No olvidemos que para ellos el patrón Santiago es el representante del Apu Auzangate, quien es el dios que dirige y ordena la vida de los campesinos de la zona. Aquí hay indudablemente una simbiosis religiosa. Pero no se trata de esto de un comentario antropológico ni religioso, de las sociologías religiosas, sino se trata de reflexionar sobre cómo es que el Estado custodia el patrimonio cultural en el Perú. No tenemos una política clara en relación a eso. Hoy la municipalidad de San Sebastián insólitamente le ha pedido al Ministerio de Cultura que asumió la refacción después de este evento trágico, reitero, le ha pedido al Ministerio de Cultura que sea la empresa privada la que reconstruya el templo. Y ha señalado que debe ser la empresa telefónica del Perú por el antecedente de que esta misma empresa restauró la Catedral de Cusco. Es increíble que no tengamos una política de custodia, reitero, del patrimonio cultural. Indudablemente que la empresa telefónica asumirá este compromiso a través de algunos de los sistemas de inversión, obra por impuestos, asociaciones públicas privadas, no lo sabemos. Pero lo cierto es que ahora se devela el peligro en el que está el Centro Histórico Cusqueño. Todas las iglesias cusqueñas, la Catedral incluida y algunos otros monumentos, tienen pésimos, están en pésimas condiciones de los servicios eléctricos. En cualquier momento un cortocircuito como el sucedido en la Iglesia Sebastián puede generar una catástrofe cultural. De manera que alertamos a las autoridades para realmente custodiar nuestro patrimonio arqueológico y cultural. Nos llama la atención, sin embargo, que el gobierno no se haya pronunciado con claridad en relación a esta tragedia. Y digo tragedia porque no solamente es una tragedia material, sino una tragedia espiritual para todo el pueblo cusqueño que clama por ayuda. Como si hubiese sucedido un gran terremoto, una gran catástrofe. Este templo guarda o expresa los símbolos más sagrados del pueblo del Cusco. El APA Usangate, el Patrón Santiago y la gran procesión del Corpus Christi que todos los años se celebra y tiene como un protagonista principal al Patrón Santiago. Esperamos que el Estado vuelva a asumir su condición de custodio de los bienes del patrimonio nacional.